¿Quiereis? ¿Cómo estás? Pero Grace Eres un miserable ¿Qué tienes, ah? ¿Acaso le dijiste a tu papá que terminamos para siempre? ¿Nos están viendo? Ah, ya entendí ¿Y tú? Eres una mocosa inmadura que no sabe lo que quiere ¿Qué tal? Eres un miserable Sí, eso ya lo dijiste Un desgraciado Mucho mejor ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿Dónde están tus papás exactamente? Acá, mira ¿Dónde? ¡Au! Me pediste un tiempo para pensar bien las cosas ¿Y lo primero que haces es besarte con esa? ¿Crees que te pasa? ¿Qué me pasa? Te vi Besándote Con la amiga de Fernanda en tu cuarto ¿Entonces estabas en mi ventana cuando Ale me besó? Yo soy testigo verdadero Yo le ayudé a poner la escalera ¿No? Y entiendo por qué Margarita me bañó Ah, a ella también le ayudé con la escalera Grace, mira Esa loca se metió a mi cuarto y me besó Yo no hice nada ¿Otra vez con eso? Así pasaron las cosas ¿Cómo con Paola? Exactamente igual Y el irresistible de Nicolás de las Casas No podía hacer nada contra las mujeres que se mueren por besarlo Grace, mira Yo no... ¿Sabes qué, Nicolás? Me he dado cuenta de que eres un tarao Tampoco me insultes, Grace Mira, si hubieras estado ahí te hubieses dado cuenta de cómo fueron las cosas La tarea soy yo Por fijarme en un chico como tú Grace Grace Grace, Grace, Grace Grace Grace, las cosas no pueden terminar así, por favor Grace, ábreme la puerta Grace, Grace, mírame Escúchame, yo te quiero Grace, por favor, no dejemos que eso se termine así Grace, Grace Grace, por favor No seas tontita ¿Eso es lo que crees que soy? ¿Una tonta? ¿Se molesta por tonterías? No, 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 Grace Yo no he dicho eso Grace, ¿qué haces con esa escoba? ¿Puedes bajar la escoba? Por favor, Grace Grace, Grace Basta, pasa Basta, basta, Grace Ya, ya, ya Por favor, bájale Grace, Grace, Grace Por favor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.